Muy claro, y ya decidió en la elección y encuestas, y esa es la opinión mayoritaria. Lo segundo, que quien está conduciendo nuestro movimiento, y eso debe de quedar muy claro, es la presidenta electa, Claudia Sheva. No soy yo. Es mi presidenta electa, yo soy presidente constitucional, pero en lo político, como vamos parte de un movimiento de transformación, ella es la dirigente desde que le entregué en el movimiento el bastón de manto. Y la respeto mucho, y además lo repito, pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos, no sólo a nuestro movimiento, estoy hablando de todo el país. No hay nada mejor, es una bendición. Por eso le tengo tanta fe al pueblo. Se dice, lo voy a repetir, aunque soy partidario del Estado laico, pero hay una frase que aplica muy bien en estos casos, la voz del pueblo es la voz de Dios.